La conocí en la casa Ayer por la mañana Llobando revueltos para las parejas que por ahí van Y es toda una cosa Y es toda una cosa Que se puede esperar y hay que ser Tu cuerpo revagó lo que yo he dado En una medallita Con el signo de mi fran Y yo queriendo que ella se fijara de mí Pues se la regalé En su peor no me interesa 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 Ya me reconozco mi amor Porque le dio un regalo Y aunque no lo quiera Fantasía es Que soy de mentira Que la noche había sin derecho El mío ya está desecho Y entre más me acuerde Y entre más me la doblé Era vecino libre Hoy me sé lo quise ayer Era vecino libre Hoy es lo único que sé Mi situación Que soy de mentira Díganle Que ayer Yo me quedé llorando Pues este era la suya Y volvería a mí Yo me quedé llorando Gracias a mí ¡Gracias!